Mendoza Estamos hablando que han entrado a reprimir adentro de servicios públicos Estamos adentro de servicios públicos y están reprimiendo adentro de nuestro lugar de trabajo Bueno, les quiero contar un poquito en esta jornada de paro que se ha hecho en Mendoza el 25 de junio Nosotros hemos hecho un paro activo en servicios públicos, en obras municipales y en espacios verdes El reclamo puntual viene de hace tiempo, haciendo notas, haciendo un montón de reclamos Hacia la patronal donde no hemos sido escuchados Y bueno, hoy día los compañeros en la asamblea han decidido hacer un paro activo Y adherir al paro nacional Bueno, nosotros puntualmente el paro es por el salario Porque no nos alcanza el sueldo Después hay muchos compañeros que no están nombrados, no tienen nombramiento Hacen funciones de chofer o de capatazes o de muchos trabajos y no son nombrados Estamos sufriendo un aprieto impresionante de parte del intendente Donde manda a los directores, a los subdirectores a apretar a que la gente quiera salir al paro Bueno, nosotros a raíz de eso en asamblea se decidió no salir a trabajar Bueno, el intendente nos mandó a infantería Donde hubo compañeros golpeados, compañeros reprimidos Bueno, y nosotros obviamente resistimos todo eso Porque se había decidido el 100% de los compañeros Habían decidido no salir a trabajar Nosotros queremos decirle a los vecinos Que es algo fundamental Que son los contribuyentes de Guaymayén Que era necesario Nosotros venimos hace dos años pidiéndole aumento salarial al intendente Y hace hoy los sordos Los sueldos de los trabajadores municipales ya no dan más Entonces, nosotros queremos decirle a los vecinos Que no entiendan que esto no lo hacemos porque tenemos ganas Sino porque hay una necesidad puntual de la familia municipal